¡Hola! Bienvenidos a Cefanaya Services It's a way to learn español Today we're going to learn the colors in Spanish Are you ready? ¿Estás listo? ¡Let's go! ¿Cómo decir los colores en español? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cómo se dice green en español? Podrás responder estas preguntas al final del video Colores primarios Amarillo Amarillo Azul Azul Rojo Rojo ¿Cómo se dice yellow en español? Amarillo ¡Correcto! ¡Muy bien! ¿Cómo se dice blue en español? ¡Azul! ¡Muy bien! ¿Y cómo se dice red en español? ¿Cómo se dice red en español? ¡Rojo! ¡Muy bien! ¡Excelente! Colores secundarios Colores secundarios Verde 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 Violeta 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 Naranja 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 ¡Muy bien! Azul 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 Más Amarillo Hacen Verde Verde Azul Más Amarillo Hacen El color Verde Azul 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 Más Rojo Hace el color Violeta Azul Más Rojo Violeta ¡Muy bien! Y rojo Más Amarillo ¿Correcto? Hace el color Naranja ¡Muy bien! Ahora ¿Cuál es tu color favorito? El azul You can just reply saying the color, your favorite color El longer form would be mi color favorito es el azul But we wanna make it simple ¿Cuál es tu color favorito? El azul Muy bien Más colores Negro 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 Gris 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 Blanco Blanco Marrón Marrón Rosa 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 ¡Muy bien! Ahora Oro 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 Plata Bronce El oro es de color dorado Dorado Palateado 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 Muy bien Ahora, es tu turno para practicar Practica los colores You can pause it right here And you can go through each letter Or each color And say it out loud So you can use, you know Speaking the language So, por ejemplo This one is Amarillo Correcto So, post the video And practice Ok If you can also leave in a comment below For example, let's say You select K You can write in the comments below K Es Gris Por ejemplo Ok So, enjoy Now ¿Cómo se dice Silver Silver En Español ¿Cómo se dice Silver En Español? You can leave your answer In the comment sections below ¿Cómo se dice Orange En Español? ¿Cómo se dice Orange En Español? And if you have any questions You can put them in the comments below And I'll answer you As soon as I can Hallelujah ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? You can leave your answer in the comments below And that's all for now I hope you enjoyed this lesson Stay tuned for future video lessons And don't forget to check out Only Set Apart And he does his amazing artwork And I want to give a special thanks To Only Set Apart And you can see more of his work In Twitter Instagram Facebook And YouTube And don't forget to follow me On my other social media platforms Ok So Hasta pronto Bye for now Bye for now